En la faceta de entrenador me ha tocado ir a dirigir y vos estás parado en la raya y no soporta el sol, te está partiendo la cabeza y esos pobres muchachos allá tratando de correr, no, es muy difícil aguantar el ritmo. O andá a Cusco, andá a Cusco, yo muchas veces cruzás el banco allá en Cusco caminando y estás agitado y el título es muy recordado porque, a ver, tú me entenderás porque fuiste jugador de fútbol también y formar familia no es fácil. En el fútbol no es fácil porque tú sabes mejor que nadie que muchas veces lo dijo, yo siempre hago hincapié en esto, lo dijo Sir Alex Ferguson, que fue un gran entrenador del United y le preguntaron qué era lo difícil de un grupo y dijo manejar los egos y es una gran verdad. El ego del jugador es complejo, es difícil, el jugador es un ser difícil porque es muy complicado, tú sabes que a veces recae toda la responsabilidad en el entrenador y un entrenador manejar 25 jugadores de diferentes caracteres con todo lo que conlleva eso no es fácil. Y ahí es lo que yo rescato, la humildad de este grupo que tenía grandísimos jugadores de gran calidad, pero por sobre todas las cosas en la parte humana eran excepcionales, ahí no había un tema de ego, había jugadores que si tenían que ir al banco lo aceptaban sin ningún problema, si tenían que jugar 5 minutos también, entonces era un grupo extraordinario. Y eso nos permitió a nosotros terminar saliendo campeón cuando la primera fase fue muy irregular, porque estábamos muy metidos en el tema de la Copa Libertadores y a veces te olvidás un poco del torneo también. Sí, sí, la verdad. Cuando armás un buen grupo y hay unidad de criterio y todo el mundo va para el mismo lado y la gente acepta las decisiones del entrenador, olvídate que siempre vas a estar más cerca de lograr el éxito.